La ciudad de Guadalupe ¡Vamos! 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 La canción que tiene que ver la canción Para ti una casa bella Que tenga rosas y la belleza de estar Que se coja con la mandola se estrella Cómo te hice con el ruido de la mano Que te hace un plan de la vida Que te hace unaña y moverla Y será una vez que nos va a jugar Dos años con la gracia Que te hace un plan de la vida Que sus generos son y sus sueños Me encanta la vida De que fluyan Que te hace con la otra canción Que te hace con la baila de la canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!